Anunciación y visita a Isabel Pero el ángel le dijo No temas María, porque has encontrado a favor de Dios Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás de nombre Jesús Sería grande, justamente será llamado hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antipasado David Codernará por siempre al pueblo de Japco Y su reinado no se reunirá jamás ¿Cómo puede ser eso? Si tú no estoy casada El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder de la Altísima no te cubrirá con su sombra Por eso el niño santo que no te da de ti Se le llama hijo de Dios También tu valiente y su abuelo Estás creyendo un niño en su vejez Aunque no podría tener familia Se encuentra ya en las extremidades de embarazo Para Dios, nada es imposible Yo soy la servidora del Señor Puedo hacer mi tal como has dicho Después la dejó la mujer Por entonces María tomó su decisión Y se le fue sin más temor A una ciudad ubicada en los cerros de fútbol Entre la casa de Zacarías Y salió a Isabel A oír el Espíritu A oír el Espíritu A Isabel Su saludo en niños Bendió salto A Isabel se llenó del Espíritu Santo Y exclamó en alta voz Bendito tú eres entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Cómo mereces yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos Y me sacó toda la alegría en mis entrañas Gritosas tú por haber creído que se cumplía Las cosas del Señor Al cabo de unas meses Nació el niño Jesús En Belén Fue la alegría de sus padres Un niño sano y rubio Que traería la sabiduría Fin Fin ¡Gracias!